Papito lindo ¿Te imaginas dónde lo hubieras hecho, compadre? ¿Hm? Ahora estuviéramos echando otro cuento O sea que me salvaste la vida sin importarte Estaba yo tratando de hacer un... Ya, 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 ya No tienes que darme las gracias porque para eso estamos los compadres Esta no te la perdono, Ramiro Anda, Gregorio, ¿tú por qué estás diciendo eso? ¿Tú por qué te tienes que estar metiendo en la vida y en las decisiones de los demás? ¿De acaso me estoy metiendo en la vida tú? ¿Te falta respeto a esa? Es que si yo me quiero matar, déjame matar tranquilo ¿Ya? ¿Qué clase de amigo le estoy? Tú no jodas Venga, te vamos por acá Dísimos gracias Y qué pena Qué pena, compadre ¿Por qué no se me avisa? Claro que sí, claro que sí Gracias, niño Venga, venga, venga Yo Entonces déjamelo a mí Papi Mira para acá ¿Qué te dice el 3245? Ah, 3245 Aló, hágame un favor el doctor Roncayo De parte de Gregorio Balseiro ¿Cómo me le va a dar el doctor Roncayo? No, 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 no se equivoque que yo no lo estoy llamando para pedirle plazo No señor, no, no, no Lo estoy llamando para decirle que en este momento salgo para su oficina a pagarle el resto de la deuda de la hipoteca Y vaya preparándome el pagaré Vaya preparándome el paisalvo Vaya preparándome todos los documentos Porque usted a mí mi casa no me la quita Puede estar vieja, maluca y lo que sea Pero es mi casa y la voy a poner bacana, no me jodas ¿Qué, qué? ¿Y a usted qué carajo no importa eso? No sea tan sapo, tan lambón Marica A mí no me viene a mover la vida así como me la viene a mover la vida así como me la viene a mover la vida Buenas tardes, bienvenidos a Colchones del Colchón El caballero está buscando algo en especial ¿Cómo estás señor tocarruncho? Gregorio, mijo, ¿qué me le pasó? ¿Se le quedó algo o qué? No, si yo me llevé hasta la última de mis pertenencias cuando usted me echó de aquí Pero no le eché por mal trabajador, usted lo sabe, fue por culpa de la pandemia Sin rencores, Gregorio Yo no vengo a reprocharle nada señor tocarruncho Vengo a comprarle cinco colchones ortopédicos en sueño caribe doble flex ¿Cinco colchones? Es que Dios aprieta pero no ahorca, ¿oyó? No me diga que se ganó la lotería ¿Cómo le parece que sí, ex jefecito? Si me diera la gana podría prestarle o regalarle la plata para que pague ese saldo en rojo en el que está hace tiempo Para que ni un peso viejo pendejo ¿Y sabe qué? Voy a comprar los colchones donde la gente que sí sabe hacer colchones Porque eso es algo que siempre he querido decirle Sus colchones siempre me han parecido una mierda Que tenga buena tarde Ustedes no hubieran visto la cara del viejo pendejo ese saldo Se quedó como perrito viendo televisión Yo propongo un brindis por esa vaina Pero tú eres consciente de que yo ayer fui a buscar tus exámenes médicos ¿Mierda sí? ¿Qué pasó con eso, mami? ¿Te acuerdas del tumor ese que supuestamente tenías en el colo? ¿Te salió benigno, mi amor? Tú no tienes en nada, mi vida Tú lo que estás es sano Mira, es sano Estas son las vainas que yo no me explico Yo no me explico cómo así de un día para otro Mi suerte cambió así de una manera que yo... Así es la vida Así es la vida Así es, mi vida Es que yo no puedo con tanta felicidad La abundancia hay que aceptar ¿Puedo? 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 Zabizón ¡Coyo! ¡Coyo, amor! ¡Coyo! ¡Coyo! ¡Coyo!